Vamos a arrancar una nueva semana acá en Fanáticos Plus, hoy le tenemos una sorpresa que usted no se puede perder, así que quédese porque en minutos le vamos a contar algo que tiene que ver con la selección salvadoreña, mucho más porque hay grandes noticias que tenemos que compartir para ustedes. Pero comienzo saludando a mis compañeros Milton Aparicio, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches también a Carson, a Mauricio, amigos que nos sintonizan en el Plus, pues hay mucho que analizar en esta noche y lo importante también es que, bueno, mañana vamos a conocer dos equipos más clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League, se enfrentan mañana Barcelona contra Nápoles, van empatados a un gol en la serie y también el Arsenal se estará enfrentando al Porto, ahí va ganando el equipo lucitano la serie 1 a 0, así que vamos a ver quién logra la clasificación a los cuartos de final en la máxima competencia. de clubes a nivel europeo. Le damos la bienvenida a Mauricio Rivas, a él no lo mojaron los aspersores y ha venido acá desde Santana. ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo te va? Muy bien, Roberto, qué gusto saludarte, pero sí, ya me han mojado en algunas oportunidades a la hora de los entrenamientos. Estamos para hablar al respecto de lo que sucedió el fin de semana, es un gusto saludarlos y de igual manera también para compartir esa victoria en Europa importantísima del equipo del Real Madrid con goleada ayer con marcador de cuatro goles por cero y mañana también Champions, así que hay mucho que hablar, hay mucho fútbol y tenemos nada más una fecha, este sábado y domingo, para cerrar la primera vuelta del fútbol nacional. Buenas noches. Saludamos al señor Carsten Rivas esta noche. ¿Qué tal, Carsten? ¿Cómo te va? Muy bien y como siempre un placer saludarlos, estar con todos ustedes y con nuestros amigos televidentes. Un abrazo de gol para todos. La selección femenina de Estados Unidos se convirtió en la primera campeona de la primera Copa Oro Femenina, el derrotar en la final 1 a 0 a Brasil. Bienvenidos a Fanáticos Plus. Y vamos a comenzar precisamente hablando de la selección salvadoreña porque ya se ha dado a conocer la nómina de los convocados para los tres partidos amistosos que se vienen a finales de este mes de marzo. No quieren vestir la camiseta de la selección salvadoreña Alex Roldán ni Eric Zabaleta. Los dos le dijeron que no a la azul y blanco, pero hay otros jugadores que sí se han sumado. Rodrigo Vélez nos tiene todos los detalles de cómo se presentaron a cada uno de los futbolistas que se van a poner la camiseta de la selecta para estos tres partidos. Alex Roldán y Eric Zabaleta no jugarán con la selección. Los dos futbolistas no aceptaron volver a la azul y blanco a pesar de ser convocados. Así lo aclaró el técnico nacional David Dóniga, quien aseguró que llamó a ambos futbolistas, pero que los dos jugadores declinaron de la convocatoria. Roldán y Zabaleta no forman parte de la selección mayor desde septiembre del año pasado. Tanto Eric como Roldán han sido convocados y ellos han declinado venir. Lo dije yo creo desde que llegué, mi forma de trabajar era convocar a los futbolistas y que vinieran. No voy a rogarle a ningún futbolista, a ninguno, sin excepción de El Salvador, que venga a jugar con la selecta. Los que vienen son porque vienen con ilusión, con orgullo y con compromiso. El entrenador español mostró uno por uno el listado de jugadores que han sido llamados para los compromisos de la fecha FIFA de marzo. Como guardametas, Mario González de Alianza, Oscar Pleitez de Isidro Metapán, Tomás Romero de New York City. Defensas, Rudy Clavel de FAS, Julio Cidrián de Águila, Adam Clímaco de Santos de Guápiles, Jorge Cruz de Once Deportivo, Melvin Cruz de Club Deportivo Dragón y Germán Fuentes de Adlong Town. Mediocampistas, Dalwin Ferén de Águila, Brian Tamacas de Oxnard Roots, Narciso Orellana de Alianza, Melvin Campagena de Club Deportivo Águila, Cristian Martínez de Carpaginés, Amando Moreno de El Paso Automotivo, Mayer Gil de Alianza Petrolera, Pablo Puñet de Vikingur de Reykjavik, Kevin Santamaría de Comerciantes Unidos, Jairo Enriquez de Colorado Switchbacks, Diego Flores de Firpo y Nelson Flores Blanco de North Carolina. Los delanteros serán Brian Gil de Deportes Tolima, Javi Fermán de Limeño, Nelson Bonilla de Sucuchay y Nathan Ordaz de Los Ángeles FC. Las novedades que presenta la selección es el regreso de Pablo Puiget, Jairo Enriquez, Nelson Flores, Kevin Santamaría y Germán Fuentes, además de la primera convocatoria del delantero de Los Ángeles Fútbol Club, Nathan Ordaz, a la selección mayor. Nosotros tenemos cinco futbolistas disputando la MLS, que dentro de las ligas las que están nuestros jugadores es la que mayor rango a nivel FIFA objetivo tiene, con lo cual para mí es muy importante que los jugadores de las mejores ligas vengan, por ejemplo Jeremy Garay es un jugador que está también en esa competición, pero seguramente salga y ya no está al nivel de los compañeros que están en MLS. Por debajo tenemos otras categorías como la USA, la Liga de Costa Rica y demás, de donde extraemos también jugadores de diferente nivel, aparte del nivel propio que tiene el propio futbolista de juego. El regreso de los experimentados fue un rumor que se manejó desde hace unas semanas. El que más sonó fue Pablo Puiget, quien disputó por última vez un partido con la camiseta de la azul y blanco el 5 de noviembre de 2021, en un encuentro amistoso contra Bolivia. El volante que milita en el fútbol europeo entró al segundo tiempo de aquel encuentro, que la azul y blanco perdió por la mínima. En cuanto a Pablo, ya sabéis que yo no hablo con ningún futbolista de manera personal, siempre se les convoca y una vez que se convoca a los futbolistas aquí, se habla con ellos, se relaciona de manera humana, cercana, y ahí entramos en contacto y desde entonces, como ha pasado con el resto de los compañeros, estamos en contacto continuo. Pablo tiene características para venir dentro de los medios que hemos traído, para dar el rendimiento máximo, entiendo, por tanto por el nivel que tiene como por el rendimiento que tiene actualmente. Pero mientras unos le dicen no a la selecta, otros como Nathan Hortaz, nacido en California, delantero en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS, aceptan el reto de la selección. Nathan Hortaz era la primera convocatoria en la que podía venir, al ser fecha FIFA, con lo cual hemos procedido como hemos hecho hasta ahora, convocando a los jugadores que entendíamos que están en las mejores condiciones para dar el máximo rendimiento. También llamó la atención de que no fueron llamados a la selecta Érica Valseta y Leonardo Menjivar. El técnico explicó la ausencia del jugador de Alianza. Todos los futbolistas que vienen a las convocatorias están siempre relacionados con ciertos parámetros que nosotros valoramos a nivel de liga, a nivel propio competitivo del propio jugador, a nivel de rendimiento actual. En esta situación los 25 que han sido convocados han sido estos. La azul y blanco apenas tendrá tiempo entre un partido y otro, pero el técnico valoró de forma positiva el nivel de competencia, el cual se tendrá contra Bonaire, la campeona del mundo argentina y contra Honduras. Con imágenes de Elías Girón para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez. En cruz, Germán Fuentes, los volantes, Darwin Serén, Brian Tamacas, Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Cristian Martínez, Amando Moreno, Mayer Gil, Pablo Punger, Kevin Santamaría, Cairo Enríquez, Diego Flores y Nelson Flores. Los delanteros son cuatro, Brian Gil, Javier Fermán, Nelson Bonilla y Nathan Ordaz. Esos son los convocados de la selección de El Salvador. ¿Y cuándo son los partidos? Ahí está la fecha. Pero, ¿dónde se van a transmitir esos partidos? ¿Dónde usted los podrá escuchar? A través de Radio Fuego 107.7. En exclusiva para todo El Salvador, los tres partidos de la selección nacional. El Salvador contra Bonaire, 5 de la tarde, miércoles 20 de marzo. El viernes 22 a las 6.30 contra la campeona del mundo argentina. Y a las 8 de la noche, el martes 26, Argentina, Honduras. En exclusiva, en vivo, a través de Radio Fuego 107.7. Bueno, se ha dado ya la nómina de convocados a la selección de El Salvador. Y la invitación para que nos acompañe a través de Radio Fuego 107.7 con cada uno de los partidos de la selección de El Salvador. En esta triple fecha FIFA vamos a tener la oportunidad de transmitirlos para que usted pueda escucharlos cuando va saliendo del trabajo. Si tiene algo que hacer, bueno, podré escucharlo con nosotros en Radio Fuego 107.7, los tres partidos amistosos. Pero vale la pena hablar sin duda de la convocatoria de la selección nacional. No están Alex Roldán, no está Eric Zabaleta. O sea, ambos le dijeron que no a la selección. ¿Qué te parece, Carsten? ¿Se les debe seguir tomando en cuenta? ¿O definitivamente ya tachados les ponemos la cruz? Se acabó ya. Ya creo que ya no se tiene paciencia, que les vaya bien. Yo le reoraría a Messi, Bellingham, Cristiano Ronaldo, al mismo mágico, pero a ellos, jugador de segunda fila, que se vayan, ya no hay que robarlos. Imagínate, el mágico, que fue uno de los mejores futbolistas del mundo, se ponía en azul y blanco y hasta el día de hoy sigue presumiendo ser salvadoreño. Se han pronunciado muchas jugadoras, muchos jugadores que al país se les debe de amar, respetar, admirar, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos, en las buenas y en las malas. Por mí que se vayan y que ya no vuelvan a ser llamados. Desterrados, como tú dices. Cruz. Milton, ¿qué te parece? Le dijeron que no a la selección. Pues bueno, es la decisión de ellos. Igual creo que, o sea, si bien tienen virtudes que la selección las necesita por las virtudes que tienen tanto Roldán como Zabaleta, pero también el tema de la disposición es importante en este caso. Y también hay una frase que decía Johan Cruyff, que si dudaban de ocupar la camiseta, en su caso del Barcelona, pues que no les servían. Entonces, creo que acá también se termina aplicando esto. Una lástima por ellos, una lástima por la selección, pero hay muchachos en esas posiciones que también buscan darlo todo, lo van a dar todo con la selección nacional. Así que ya punto y final con el tema de estos dos futbolistas, que les vaya bien en sus carreras, en sus equipos, pero ahora apoyar el 100% a los jugadores que se han decidido vestirse con la azul y blanco. Mauricio Rivas, ¿qué te parece esta decisión de ambos futbolistas? En su determinado momento, cuando se le decía constantemente a un jugador como Brian Hill que si podía venir a la selección y que se reunían con él, y que ya hablamos, decía Hugo Pérez, y que ya estamos detallando, decía Diego Enríquez, y no se daba la llegada, se venían partidos amistosos, se venían convocatorias, y Brian Hill no llegaba. En ese momento yo dije que la selección nacional, pese a las limitantes que tiene, no podía estar rogando a nadie. Afortunadamente para él se dio cuenta que en Colombia no lo iban a llamar, no lo iban a tomar en cuenta para la selección mayor, y pues en su momento dijo, bueno, voy, voy, y no tenemos un jugador con las características como Brian Hill. Y ahí viene de nuevo. Entonces se terminó de convencer, tuvo el espacio para poderse convencer y vino. Ahora repito lo mismo. Pese a que tenemos limitantes, pese a que no tenemos jugadores de gran nivel, a nivel de foráneos, de legionarios, tampoco estamos para rogarles. El Salvador no tiene que seguir rogando ni a Alex Roldán, ni tampoco tiene que rogar a Eric Zabaleta, porque rogar para ponerte la camisa de El Salvador, pues obviamente vos te la pusieras sin que te dijeran, sin que te llamaran, uno estuviera ahí. Cuando uno se siente identificado en el lugar donde debe de estar, pues llega sin que lo llamen. O inmediatamente cuando lo vuelven a llamar, uno dice, bueno, ahí estoy, yo he hecho la mano y saco adelante este proyecto. Eso quiere decir que ellos no están comprometidos con este país. No están comprometidos, obviamente, con la selección nacional. Y su compromiso, lamentablemente, solo fue con Hugo Pérez, con Gerson Pérez y el cuerpo técnico que encabezaba a Hugo Pérez. Así que no se les puede estar rogando. Si no quieren venir, muchachos, no vengan, ¿verdad? No vengan, no están obligados a venir. Pero a la patria, una vez... ¿Habrá sido decisión personal o alguien los ha aconsejado para que no se vistan a azul y blanco? No, no, no. Tampoco podemos meter leña al fuego, ¿no? Ellos no han querido venir. Está bien que no vengan. No estamos para rogar absolutamente a nadie. Yo le diría realmente... ¿Cuántos partidos jugó Eric Zabaleta en la última temporada? ¿14 partidos? ¿Cuántos jugó con Galaxy? Ahorita es banca en el Galaxy. Por eso te digo, ¿cuántos jugó la temporada pasada? Que 13, 10 partidos, más o menos por ahí anduvo. ¿Y será que es mejor que Roldán? Yo no digo que no tengan nivel. Roldán no es mejor que Marvin Montarosa, que ni siquiera lo convoca. Yo no digo que no tengan nivel. Profesionalmente, futbolísticamente, ellos son muy buenos. Y están un peldaño arriba que algunos jugadores nuestros, en el caso del Roldán. En el caso de Zabaleta, yo creo que tenemos demasiadas defensas para sacar adelante esto. Está Rudy Clavel, hasta el mismo Roberto Domínguez, cuando pone en su parte también hace un gran trabajo y está ahí también. Cabalceta también. Está Cabalceta también, que está lesionado. Entonces, que vengan los que quieran venir. No hay que rogar absolutamente a nadie. Yo le diría... Ahora, que vos dirás que ponerle las crudas, que ponerle el chelito. No, tampoco. O sea, uno debe de ser... Ah, cómo no. Uno debe de ser categórico, elegante, para sacar adelante esto. Pues tan elegantes como decirles, señores, ustedes no se vuelven a poner la camiseta de la selección de El Salvador. Tampoco, porque si... Así de simple. No, Mauricio, es que no podés estar realmente rogando a dos futbolistas, que si bien es cierto... No, eso está claro. Yo dije, no hay que rogarlo. No hay ningún estatus, que tienen un nivel por haber jugado en la MLS, pero también hay que ser claros. Claro. Si los hubiera llamado Estados Unidos, no estarían jugando en El Salvador. Nunca hubieran jugado con El Salvador. Si a Eric Zabaleta le hubiera convocado el Team USA, no hubiera jugado con El Salvador. Sí, no, en definitiva no. Alex, su hermano juega en la selección de los Estados Unidos. Y te apuesto que se le hubiera llevado... No juega, pero lo convocan. Sí, pero lo convocan, pero no hubiera venido a El Salvador. Entonces, si no se sienten comprometidos con el país, con el proyecto. Estamos claros, es lo que yo dije. No lo vamos a rogar. No lo vamos a decir, miren, no vuelvan a venir. Si ellos cambian de opinión y dicen, miren, hemos recapacitado. No, si cambian de opinión... Vamos a llegar. No, no, no. Ahí sí no se sienten. Está bien, no hay ningún problema. Si cambian de opinión, primero que pidan disculpas. Claro. Claro, primero que salgan y se pongan frente a una cámara y digan, perdón por no haber aceptado antes una convocatoria de la selección salvaguarda. Yo solo reitero. No, no es así nomás de que si quieren venir más adelante los llamamos. No, yo solo quiero decir algo así. Es que la selección no va a venir cuando se les ronque la gana. Exacto. Ellos no deciden, decide el entrenador, decide el país. Y si ellos le dijeron que no, y no solo ahorita, ya vienen diciéndoles que no, que se vayan, o sea, no los necesitamos y ojalá que en honor a ese rechazo saquemos buenos resultados y clasifiquemos al Mundial. Por eso mismo te digo. Para que le duelen el alma, porque al Salvador nunca se le dice que no. Y no estoy hablando solamente de fútbol, en todo sentido. Sí, no, no, no. No, 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 y aparte por eso yo te digo, no vamos a robar a nadie. No vengan, no vienen. Y se acabó. Y Santa Pascua, ellos están ahí en la MLS. Que les vaya muy bien en lo último que les queda de su carrera. Ojalá que Erick Zabaleta, pues ya los uñeros, por los que no jugaba cuando vino a El Salvador, ya no le salgan, ¿verdad? Y pueda jugar con Galaxy durante todos los tiempos. Y también, gente, que quiero decir algo, porque hay unas condiciones muy diferentes. Porque aquí no jugó algunos partidos de la eliminatoria por un dolor en una uña. Vaya, pero las condiciones que habían antes para la selección nacional, tal vez cuando ellos vinieron en sus primeras convocatorias, podemos decir, no eran las óptimas. Pero hoy por hoy, las condiciones que se tenían antes a las que se tiene hoy en selección, son diametralmente diferentes. Ahora son mucho mejores las condiciones para los jugadores. Entonces, no se pueden quejar de que condiciones no hay. Ellos se quejaron en su determinado momento. No van a un hotel cinco estrellas, como están acostumbrados en MLS, pero tampoco los van a meter a una chifurnia. No es así. Ahora tienen muchas mejores condiciones. Exactamente. Más allá del tema de las condiciones. Pero también habían mejores condiciones antes del partido frente a Canadá, y ellos mismos ya iban por el paso del Jaguar, porque ya se iban y no iban a jugar el partido. Era un tema económico de trato, y eso los terminó. Sí, era un tema de trato, porque lastimosamente la gente que estuvo antes en la Federación Salvadoreña de Fútbol no tuvo un buen trato con los jugadores y comenzaron a acusarles de cualquier cosa en ese partido contra Canadá, y por eso fue que ellos determinaron eso. Y venía precedido de la ropa térmica, de lo que sucedió en Ohio, que dicen que sí, que dicen que no. Nelson Bonilla es uno de los que se molestó también, y fue el de los que se paró y dijo, no es posible que nos estén tratando de la manera que nos están tratando, y por eso no nos presentamos al partido. Y ojo, quiero aclarar algo. Según el reglamento de la FIFA, el que le digas no a la selección sin ninguna justificación válida, debe ser sancionado, debe ser multado, y en ningún momento estamos pidiendo a nosotros eso. Estamos diciendo que les vaya bien. Ni siquiera estamos pensando en una sanción que podría involucrar al club. Pero, ¿sabes...? A la fuerza carse ni comer en buen. No, tampoco. A la fuerza ni comer en buen. Pero yo te voy a decir algo. Todos los errores se pagan caro. Vamos a ver cómo la afición salvadoreña los trata cuando jueguen con sus clubes en la MLS. Ahí quiero ver, a ver si le dicen no, está bien, o le dicen... O a ver qué le dicen. Ese va a ser una respuesta de la gente, que a mí me interesa más la opinión de la gente que de cualquiera. Está bien, tampoco le vamos a decir a la gente que van y los maltratan porque no es ese nuestro mensaje. Yo estoy esperando porque la afición, alguna reacción va a tener. Pero eso está dando a entender, que reaccionen de alguna manera incendiar. Vamos a esperar que cuando ellos jueguen con sus clubes la afición salvadoreña se va a pronunciar positivamente o negativamente. Eso no lo sé. Pero por la cultura gringa, o sea, por la cultura norteamericana, a ellos eso no les causa autoritariamente. A los norteamericanos, no a los salvadoreños, no a los salvadoreños. ¿A dónde nació en Zabaleta entonces? No, no, no. En Santiago de Nonualco. No, estamos hablando de la afición. Estoy hablando de los jugadores, a los norteamericanos, a ellos lo hacen así, eso les va a rebalar si la gente le grita. A la gente no, peor todavía que le resbale tu segundo país o el primero o el de tus papás. No les importa, no les importa, Carsten, si Roldán estuvo a punto de jugar por Guatemala, si ya lleva a jugar por Guatemala. Una semana antes que eligiera El Salvador, él le había dicho que sí a Marín Niviator en la selección guatemalteca. A la siguiente semana dijo que no porque Hugo Pérez lo convenció y se vino a jugar a El Salvador. Y como vos decís, no lo necesitamos, no estamos para rogar a nadie. Aparte se nota que ellos son diferentes a los nuestros. No, tienen un desdén que realmente les rebalza el gusto. Su mood no es como el de los jugadores nuestros, ¿verdad? No es igual. Y por eso se dividía el grupo en determinado momento. Yo te voy a decir, por ejemplo, yo recuerdo jugadores así que se llamaron hijos de padres salvadoreños. Yo recuerdo de Arturo Álvarez, por ejemplo, y veías otra actitud en Arturo. Totalmente de acuerdo. Otra actitud en Arturo. Amando Moreno, ¿viste cómo se entrega por la selección? Amando Moreno. Exacto, Amando Moreno. Es otra actitud, pero a ellos dos realmente les da igual. Hay jugadores que igual, mejor en la selección que en sus propios clubes. Le rebal. Darwin Serén me recuerdo que dijo, me revienta no estar en la selección. Nielson Silva de Melo hasta lloraba cuando perdían. Y una vez dijo, qué dolor. Yo juego con más amor a la camiseta que a muchos salvadoreños que tengo como compañero. Hay mucha gente nacionalizada que este tema obviamente le hierve la sangre. Y lo decía en su determinado momento Adrián Lacruz, quien estuvo también en esta mesa en su determinado momento. Que él se moría. Saludos a Adrián. Espero verte pronto, me debes una. Pero más allá de eso, más allá de eso, él mismo lo decía. Es decir, yo me moría por ponerme la camiseta de la selección nacional. Y logró ponérsela. Y hay algunos que quizás ni merecían ponérsela por su calidad, pero se la pusieron como el tema de aquel brasilero que llegó en su determinado momento también. Israel Castrofranco. Israel Castrofranco. Israel Castrofranco. Habían unos que no tenían tanta calidad, pero tenían la actitud. Y tenían el amor al país. Y tenían amor al país. Y eran agradecidos, pero ellos no han vivido acá, no saben qué sufrir. Ellos han tenido todo. Bueno, en el caso de Cabal Zeta, su mood es totalmente diferente. Ahorita está luchando por recuperarse de la lesión. Cabal Zeta lo vi con los ojos rojos, llorando después del 2 a 2 frente a Panamá en Houston, afuera del Chelener y Estédio. Y le pegó a la puerta y salió enojado porque estuvieron a punto también de... Porque hicieron un buen partido y lamentablemente no ganaron en el sector del área de entrevistas y no quiso hablar por lo mismo. Se fue a sentar y estaba gritando, estaba muy molesto. Y yo me quedé sorprendido y dije, guau. Realmente, sí tiene amor por la camiseta de Catarina. Samaria acaba de poner también un tuit ahora. Sí, Samaria Gómez puso... ¿Qué puso? Y más allá del tema... Pero ya dijo Samaria que no es por eso. Del sentimiento patrio también es por eso. Pero le digo a Pedro Párez y el Juan... Se juega por amor y garra a este país. Pero ya claro... Jamás dudaré de poder representar mi país. Ni decir no a mi país. Y quién acaba de decir no al país. Pero ya claro... Pero pues dice, muchos han interpretado mal mi publicación. Simplemente hablo de mí. Ya claro. No de los demás futbolistas. Cada quien con sus decisiones, si vienen o no vienen. Pero bueno, Milton, Milton, decías... Como que sí... Pero Milton, Milton, para que completemos la idea. Aparte del tema del corazón, de los sentimientos, porque nos estamos dejando ir también mucho por el tema del amor por la patria, por los colores. También es un tema de compromiso. El compromiso que está mostrando, por ejemplo, Cristian Martínez, que no nació acá. El caso de Cabalceta, que no nació acá. Son más de... Formados con Gallo Pinto y Chifrijos que Pupuza. Pero demuestran ese compromiso también por la selección nacional. Así que, a ellos que les vaya bien en sus clubes, a los dos futbolistas de la MLS. Apoyar, a respaldar a nuestros jugadores. Y que este proceso, pues, se pueda ir viendo. Que se traduzcan buenos resultados. Y bueno, que lo terminen ellos viendo por TV. Que primero Dios logremos la clasificación a la última ronda. Y que seamos competitivos en esa última fase. Que les vaya muy bien, muchachos. Yo no tengo nada en contra de ustedes. Pero si no quieren venir, no vengan. Porque El Salvador no está por arrogarle absolutamente a nadie. Bueno, eso en cuanto a la selección salvadoreña. Pero, ¿quiénes creen que faltaron en esta convocatoria? ¿Quiénes pudieron haber sido llamados a la selección y hoy no están? Mauricio Rivas, ¿qué te parece? Yo creo que es una nómina que, más allá del tema de los que ya hemos mencionado... Bueno, Cabalceta está lesionado, ¿no? Creo que Cabalceta, lamentablemente, está lesionado. Yo creo que es una muy completa. Regresan Nelson Flores, que es un jugador que le puede aportar mucho. Ya tiene sus papeles también, ya puede jugar. Y de repente, quizás, no sé, algunos nacionales. Lo de Diego Flores me parece muy bien. Yo creo que están los que deben de estar en este momento. Vuelve a estar Jairo Enríquez. Vuelve a Jairo también. Que continúa su proceso para la residencia. Pero, al ser los partidos en Estados Unidos, puede jugar. Puede jugar. Ahí lo va a mando Moreno importante. La llegada de Purdy y de Kevin Santamaría también es interesante. Y ojalá que puedan contar con los minutos, porque, lastimosamente, en las últimas convocatorias no contaron con esa oportunidad de ver minutos en la cancha. Cuando usted dice Purdy, la gente va a pensar que Steve Purdy es el convocado. No, Pablo Puñet, perdón. Pablo Puñet. Ah, bueno. Y también... ¿Usted dijo Purdy? Sí, sí. Cuando estábamos con el tema de la primera generación de nacionalizados. Y quizás el tema de Isaac Esquivel. Creo que él faltó, pero creo que está lesionado. Porque incluso no entró en convocatoria en el partido de ayer con Isidro Metapagno. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo creo que Jairo Martínez de repente pudo, pero también está tocado después de lo que le sucedió en la última fecha. Pero me parece que Jairo también es otro jugador que le puede ayudar también en la mitad de la cancha. Pero al momento creo que es competitiva. Y aparte de eso, pues nos ayudará para dilucidar de cara a la eliminatoria que arranca en junio. Sí, sí. ¿Cárcel, quién hace falta? Para mí solo Leo Monquíbal, pero lastimosamente no está en su buen momento. No porque ese jugador para mí debería ser no solamente convocado, sino que titular. Pero reconozco que no está en su mal momento y ni modo, no fue convocado. Pero si ves, hay tres porteros, seis defensas, doce volantes y cuatro delanteros. Muchos han de pensar que esto significa que vamos a ser más ofensivos, que vamos a jugar con un 4-5-2. Pero hay que esperar, ¿no? Lo que sí admiro es que esta convocatoria es de respeto. La mayoría, o por decir casi todos, son de buen pie, son de buena calidad. Así es que incluso revisé redes de otros países de Centroamérica y sí la ven como respetable. La frase es, el salvador va con todo. Y la verdad que tampoco es una selección que asusta, ni que sea un rival terrible. Pero yo creo que es una excelente convocatoria. Me parece una convocatoria seria la que ha hecho el técnico de Betónica. Pero si jugas 4-5-2, jugas con doce, porque el portero también juega. No, 3-5-2, perdón, perdón. Me parece a mí una convocatoria seria la que ha hecho David Dónica. Y también sí me parece coherente que ahora no simplemente se haya lanzado por redes sociales la convocatoria, sino que el técnico haya salido a hablar. ¿Por qué? Porque si el técnico no salía a aclarar por qué no está Roldán y por qué no está Zabaleta. Hoy el problema sería más grande porque la especulación habría crecido tanto en saber que es porque no le amó, si no le amó. Ahora, si hay que aplaudir a Tomás Romero. Dijo que sí, Tomás Romero. Tomás Romero no nació aquí. Es hijo de padre Salvador Ello. Y también lo de Romero, creo que es también por el hecho que necesita minutos de juego. Porque su último partido fue el 16 de noviembre en el amistoso que empatamos 1-1 contra Curasado. Luego no fue convocado en ninguno de los tres primeros partidos de la MLS con su equipo, con el New York City. Ahora, si Hugo Pérez hubiera hecho esta nómina, ahí estuviera Roldán y estuviera Zabaleta, te lo aseguro. ¿Qué es que hubieran aceptado el llamado? Claro, claro. Claro, si Hugo Pérez hubiese sido el entrenador. Entonces no fue decisión personal, alguien los malo consiguió. No, no, no. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que como ya no está el técnico que los trajo, pues ahora dicen que no. Y solo como dato de Nathan Nordas. Tenemos un WhatsApp. Hay gente que también está opinando con nosotros en redes sociales. Dice, el problema real que vive el El Salvador a nivel de selección es que no tienen un proyecto con visión de ir mejorando. Solo son apagafuego. Lo que la FIFA les obliga para no perder el dinero que le dan a la FESF. Por eso hay jugadores que no están y deben estar. Y hay quien está y no tiene condiciones para estar. Lamentablemente, en nuestra realidad, el fútbol está secuestrado. Necesitamos una limpieza similar a lo de la seguridad en el país, dice uno de los aficionados. Bueno, ahí está la opinión de la gente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. 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 submittinga a ser más incesante. eh la oportunidad para el conjunto tecleño Tony Roque con la oportunidad. Pero en dos tiempos ahí se quedaba con la pelota Wilbert Hernández. primaryizes el contraataque. que el balón de Andrés Rivas a mí era un dos contra tres y le daban el balón a Alan Ocon. Google as de hacerlo. Minuto Veinticinco Dos a Cero. y se notaba por ese. los jugadores jóvenes de Santa Tecla con esa chispa. que ellos tienen la mucha velocidad toques en corto, terminaban abriendo los espacios para las oportunidades acá en dos tiempos nuevamente Wilber Hernández se quedaba con la pelota acá la oportunidad para Luis Ángel Firpo, el remate de media distancia y mejor Christopher Rauda le apeló mucho también Santa Tecla a estos cambios de orientación acá el remate lo complicaron a Hernández y tocaron rápido luego de ese tiro de esquina y el toque de cabeza de Mario Martínez al minuto 39 para el 3 a 0 acá el pase de Alan Ocon y terminaba en contra de la cabeza los tres muy buenos goles de Santa Tecla hay que mencionar que Firpo tuvo que hacer dos variantes obligadas en el primer tiempo por lesiones de futbolistas ahí llegaba también el tiro de Gonzalo Tarifa que tuvo la atajada por parte de Wilber Hernández este es el descuento y acá llegaba el gol del descuento Carlos Ortiz y encontraba ahí el pie izquierdo de Mateus da Silva minuto 53 para el 3 por 1 descontaba en el marcador el Firpo y de a poco fue sumiendo a Santa Tecla dentro de su propia área aquí otro tiro de Steven Vázquez en esta ocasión y se iba desviado otra vez lo intentaba el conjunto Periquito y aquí terminaba dando en la horquilla estaba cerca del cuarto tanto pero continuaba el asedio de Estaba llegando Firpo la verdad Estuvo llegando Mucho y luego se da al minuto 88 Eso no rendirse esta mano esta mano adentro del área penal que termina marcando Iván Barton para mí no era pero bueno lo que estaba despegada del cuerpo Sí, porque estaba de espalda el jugador pero bueno 3 a 2 al minuto 89 y luego se iban Mateus da Silva Mateus da Silva y luego se iban a agregar 5 minutos ¿Qué pasaban en esos 5 minutos? Se iba lesionado Christopher Rauda y Jefferson Sierra el mediocampista tomaba los guantes y terminaba atajando este mano a mano de Steven Vázquez mandaba el balón al tiro de esquina y luego sale mal ahí Sierra sin pelota o si nadie en la portería Llegaba a tocar la mano ahí Alejandro Fresotti expulsado el penal y el gol el triplete para Mateus da Silva al 90 más 10 partidazo hubo de todo y Santa Tecla empató a 3 contra Luis Ángel Firpo Vamos a escuchar declaraciones Una lástima en el primer tiempo tuvimos la pelota como como quisimos pero el segundo no sé si por confianza o o le bajamos decaímos mucho y nos contragolpearon mucho al pelotazo y y nos contrarrestaron mucho a las salidas de nosotros sí nos achicaron bastante desde desde los dos delanteros achicar a los dos centrales de nosotros y ya no teníamos por donde salir bien jugando verdad ya que esta cancha a nosotros nos da mucho para para lo que nosotros sabemos hacer verdad fue lo primero que salimos del Camerino dijimos que iban a entrar los altos iban a jugar el pelotazo y creo que lo primero que dijimos lo primero que no pudimos hacer la verdad que todos nos ganaron el segundo tiempo todos nos ganaron arriba y desconcentraciones de nosotros y los que entraron entramos entraron un poco fríos no entraron al ritmo del partido y creo que los partidos contra ellos Firpo los de Oriente creo que son luchados y creo que ahí está el error de nosotros pero bien entramos un poco desconcentrados nosotros no podemos regalar así el primer tiempo importante corregir eso darle vuelta a la página y ahora pues más con este segundo tiempo porque creo que fue muy diferente el primero entramos más atentos más aplicados no podíamos seguir cometiendo los mismos errores sino no íbamos a ir goleados de acá y creo que el equipo se planteó bien el segundo tiempo y supimos aprovechar también las que tuvimos la primera etapa para nosotros no fue tan bien como esperábamos más nuestra equipe mostró que es grande está creciendo dentro de la competición se cambió un poco la actitud y que coger no es negociable y mostramos para nosotros que podemos cambiar y salir de cualquier situación adversa sabíamos que iba a ser muy difícil porque ellos no sabíamos si iban a salir a meternos en el cuarto y meterse atrás o ya esperarnos y creo que fue esperarnos y bueno nosotros tuvimos la paciencia para saber anotar creo que fallamos ocasiones muy claras antes y bueno creo que fue un empate con sabor a victoria porque sumamos y vamos ahora con el líder del torneo municipal limeño que se enfrentaba al Jocoro en el estadio Ramón Flores Berríos allá en Santa Rosa de Lima ¿qué fue lo que sucedió? municipal limeño sin cambio repitió al mismo once titular con el que venció 3 a 0 al fuerte San Francisco y el Jocoro sí realizó seis sustituciones con respecto a la última participación que tuvo el equipo fogonero bueno ahí estamos viendo estas actuaciones y ese disparo largo también muy bien el guardameta se ve bien el campo en Santa Rosa de Lima la iluminación se nota que ha mejorado mucho y ahí está de nuevo esta centralización la verdad que Jocoro hizo un partido bueno estaba aguantando lo aguantó hasta lo último al equipo municipal limeño lamentablemente lo que se da antes por parte también del cuadro fogonero o de la dirigencia del cuadro fogonero tomando en cuenta que llegaba incluso amenazado el técnico Carlos Romero si perdía este partido de parte también del dirigente del cuadro de Jocoro lamentablemente fue así llegaba Carlos Romero pues prácticamente percibido de parte de la directiva y aquí está el gol de Gilberto Sabiolita Baires Sabiolita le da la victoria con este tanto al equipo municipal limeño Carlos Romero llegaba prácticamente amenazado para dirigir su último partido si perdía frente al limeño la continuidad dependía del resultado mientras que los jugadores de Jocoro siguen viviendo un drama solo han recibido el 50% del premio de la gran final y los extranjeros están emproblemados con sus viviendas y algunos con multas migratorias si la verdad que ellos vinieron a pararse bien en el primer tiempo por ahí defendieron muy bien el ataque de nosotros nosotros seguimos insistiendo la verdad que ya en el segundo tiempo nos pudimos ver mejor creamos más oportunidades estuvimos cerca del arco rival por ahí pudimos conseguir el gol que nos permite tres puntos muy importantes si por ahí veníamos de dos derrotas nada pero creo que nosotros sabíamos lo que lo enfrentamos un equipo muy complicado créeme lo que nos hallamos por donde meter el gol pero nada creo que por ahí apareció Savioli creo que también ese es el trabajo que nosotros tenemos también con mis compañeros créeme lo que muy contento también por la oportunidad que se me está dando también estar en el once titular y nada y aprovechar esta oportunidad y seguir siempre ahí si la verdad que venimos a luchar no dimos ni una pelota por perdida pero estamos atravesando un momento malísimo no nos sale nada tratamos pero no se nos da el gol ahora no queda más que recapacitar en los errores que hemos cometido y seguir trabajando para el siguiente partido no sé ya hicimos de todo creo que por ahí soy uno yo de los culpables porque tuve tres creo y no pude concretarlas pero Dios sabe cómo lleva las cosas en los momentos donde más el equipo necesite pues ahí estaremos cada uno de mis compañeros nada más seguir trabajando con humildad y esfuerzo y que las cosas de Dios y los tiempos perfectos de él van a venir pronto nos vamos ahora y los tiempos perfectos y los tiempos perfectos que estaba habilitado que estaba habilitado pero no iba a ser un golazo estaba en posición adelantada decía el referee la vemos de nuevo aquí la de Wilma Torres que también la hace muy bien y muy bien Gerson López en el fondo imágenes del segundo tiempo moviendo la pelota ahí cerca también Fas que lo iba a arrinconar también al cuadro de Once Deportivo y aquí está el gol ya lo vamos a ver el de Rafa Tejada bueno Rafa que entró como revolucionando el ataque del cuadro Tigrío lo hizo lo hizo muy bien Rafael Tejada vino desde atrás para adelante aquí está el golazo que marca de cabeza exactamente sobre 14 minutos de la etapa de complementos se eleva entre todos Rafael Tejada el mejor jugador en ataque que tiene el Fas bien como encuentra el espacio muy bien y después aquí la vuelve a hacer mira Rafa increíblemente pero la mandan al tiro de esquina ya el Fas lo tenía tras las cuerdas Domínguez en ataque mira esa pelota pasa arriba venía de nuevo Harrison Mojica que tuvo todas pero no anda fino el colombiano siempre tiene tantas ocasiones de gol siempre van hacia afuera no tiene peso ofensivo el cuadro Tigrío y aquí no iba a contar porque iba a ser penal y aquí venía Rafa Tejada de penal marca exactamente entre los 78 78 minutos el definitivo 2 a 2 bien esquinadito y ahí estaba Jairo también otra vez Molina el colombiano y después un ataque del cuadro de once deportivo para que Roberto diga de los aspersores ahí está ahí están los aspersores ahí están los aspersores justo cuando atacaba el once deportivo se encendieron los aspersores para refrescar el partido para refrescar el partido presumiendo que sí funciona declaraciones con Rodrigo Vélez Club Deportivo FAS empató sobre lo último por un partido bastante polémico los detalles después de los 90 minutos a continuación tuvimos varias ocasiones para poder llevarnos los tres puntos en casa pero no se nos dio creo que tendremos que trabajar más en la semana para el siguiente partido poder llevarnos los tres puntos pero por lo menos rescatamos un punto en casa que fue lo necesario en este partido y esperamos mejorar unas circunstanciales que son complicadas muy difíciles un penal y un autogol son de otro partido pero bueno creo que sobre todo rescatar el esfuerzo del equipo que nunca se dio por vencido creo que hoy es el partido en el que más centros hemos tirado la verdad que fue increíble todos los centros y todas las ocasiones que tuvimos lamentablemente siempre seguimos en deuda con los goles pero gracias a Dios al segundo tiempo salimos con otra cara y pudimos encontrar ese gol que nos metía en el partido creo que fue un tiempo para cada uno ellos prácticamente nos dominaron el segundo tiempo nosotros dominamos el primero y por eso el resultado pero al final creo que es un partido bastante importante para los dos porque no perdemos entonces hay que seguir por esta línea de no perder y nada mejorar nada más creo que ya no ya no es tiempo en el fútbol salvadoreño de tanta artimaña ya nos pasó en Santa Rosa de Lima un montón de cosas nos expulsaron jugadores por siete fechas y nadie dijo nada entonces a veces también la prensa le hace falta hacer y recalcar cosas como estas y creo que ven muy superficiales los análisis de los partidos yo estoy seguro que hay gente que ni siquiera ve los partidos ve los resúmenes y con eso opina entonces le pedí al árbitro una investigación porque evidentemente hubo una manipulación no espero equivocarme pero eso no enciende solo ahí lo tienen ahorita encendido entonces me van a decir ahora la historia de que a esa hora estaba programado para encender es una historia vieja y estas fueron las declaraciones después de los 90 minutos Club Deportivo FAS va a enfrentar al actual campeón quien no está pasando una racha buena en lo que va del torneo con imágenes de Moisés Campos para Fanáticos Plus Rodrigo Vélez ya nos confirmó Rodrigo Vélez que a él no lo mojaron los aspersores es lamentable que esto suceda en Santa Ana es realmente lamentable que se enciendan los aspersores en el ataque del once deportivo para mí no es lamentable porque es algo que se puede dar es decir solo en Santa Ana se encienden los aspersores y se apagan las luces bueno yo tengo bueno en Santa Ana si hay aspersores en Santa Ana si hay aspersores y hay luces verdad porque en muchos estadios ni hay aspersores ni hay luces por ejemplo es increíble que se encienda para mí no es increíble es lamentable para nuestro fútbol más allá de que para mí tampoco es lamentable para nuestro fútbol no puede ser para mí no es lamentable para vos puede ser o sea vociferar en el antifascismo que vos tenés no, no, no es antifascista para nada es fácil o sea vociferar y sacar un argumento puede ser un accidente a mí me da risa solo en El Salvador este fin de semana acaba de suceder en Costa Rica y tengo tantos ejemplos que pueden suceder y no es que yo esté defendiendo pero obviamente conozco cómo se manejan esas situaciones a dónde está el control de la computadora de la persona Mauricio la computadora está atrás del arco norte es un subterráneo tenés que bajar a buscar la computadora es decir no te da la vista para poder ver qué es lo que está pasando en el campo para empezar segundo solo una persona a don Jorge Martínez a que le mando un saludo que él es el encargado incluso cuando el partido va a terminar de estar pendiente de apagar las luces porque se encienden y se apagan una por una tiene que darle la vuelta a todo el estadio y es empleado de la alcaldía municipal no es empleado del club deportivo FAS entonces FAS no maneja estas situaciones no maneja ni las puertas no maneja ni las luces no maneja ni el sistema de riego todo lo maneja la municipalidad no tiene nada que ver club deportivo FAS es un tema que se programó fue un accidente pero sería bueno un accidente justo cuando ataque el once deportivo curiosamente si pero conozco a la persona que no es fácil andar viendo todo eso es una persona nada más y no creo que tenga la capacidad para hacer tan rápido todo lo que sucedió el profesor Hildo Dóxon Prado tiene razón de sentirse molesto y también los jugadores de once deportivo pero vociferar y hablar y argumentar de esa manera cuando sucede en cualquier campo de planeta fútbol y en Europa y en todas partes ha sucedido yo creo que no va parece eso Erick Doxon Prado tiene toda la razón él tiene toda la razón pero por las presoras no fueron que empataron dos a dos no porque ya les habían empatado ya estaba el marcador el más lo pudo haber ganado FAS exactamente queda la duda que si en ese ataque que dice Roberto donde parecieron las presoras hubiese sido gol o sea mira uno que conoce la manera pues uno lo puede explicar obviamente tampoco yo digo créanme pero yo estoy ahí yo he visto cómo funciona el tema pero si ustedes quieren vayan y como dice el profesor Erick Doxon Prado le dije al cuarto oficial que vaya y investigue está bien que investiguen para que se den cuenta como porque esto no debe pasar en nuestro fútbol no deben interrumpirse no puede pasar en un fútbol pero cuando las cosas son computarizadas en cualquier parte del fútbol funciona ¿verdad? tampoco tampoco estamos hablando del Santiago Bernabéu bueno pero se guarda la grama bueno pero tampoco pero tiene a personas computarizadas tampoco aunque no te guste aunque no te guste aunque no te guste tiene a personas computarizadas aunque no te guste es lamentable y aunque de vos tres tu antifas sí no soy antifas para nada no le estén diciendo a la afición que yo soy antifas vamos a otro de los partidos vámonos al fuerte San Francisco porque consiguió su primera victoria del torneo la avioneta la avioneta la avioneta aunque ustedes no lo crean el fuerte San Francisco acabó con el invicto que tenía Alianza como visitante y vaya que nadie se esperaba esta derrota de los salvos de la Alianza pero sí los comandos azules brillaron como nunca y vea demostraron garra con sombrerito incluido al minuto 10 el Luis Canales golazo de sombrerito y vea la zamba que demostró en el estadio corre camino definitivamente que puntería pocos pero de corazón buscaba el segundo el gol de la tranquilidad una dos veces tres disparos una pelota suelta y seguía intentando el fuerte San Francisco solo veía pasar la pelota el equipo dirigido por Jorge el Zarco Rodríguez vea tenía que ser Mario González quien definitivamente debe ser el portero número uno en la azul y blanco vea ahí está el intento de control orientado salió desorientado el brazo ¿qué pasó ahí? Marvin Monterrosa dos arrellas y tarjeta roja sin duda esto le afectó muchísimo al equipo blanco para por lo menos evitar la derrota fue mayor el desgaste que tuvo con un futbolista menos ingresó Rodolfo Celaya Juan Carlos Portilla Leo Mengíbar también la pelota de otro lado ahí te das cuenta que todavía hay deficiencias y mucho trabajo que hacer en el equipo de Jorge el Zarco Riri con un disparo de larga distancia y vea qué contragolpe y ahí estaba muy bien parado el defensor o el volante Narciso Orellana otro ataque por parte del equipo aliancista vea Juan Carlos Portillo que intentaba generar más fútbol ofensivo el disparo y qué bien el portero Jairo Guardado otra pelota a la área uno por cero final entonces la victoria del fuerte San Francisco primera para ellos en el torneo pero revisamos también cómo le fue al dragón que se enfrentaba Club Deportivo Águila sí se pudo jugar en el estadio Juan Francisco Barrasa pese al concierto del pasado viernes vamos a revisar lo sucedido entre dragón y águila en esta décima jornada del fútbol de la liga mayor porque se disputó este partido donde el cuadro de el emplumado el cuadro negro naranja buscaba conseguir una victoria buscaba quedarse con los tres puntos volver a esa senda del triunfo así es dragón con tres variantes Felipe Amaya Nelson Rodríguez y Steven Guerra por Brandon Hernández Edwin Lazo y Jordi Bonilla y en águila volvió Ronald Rodríguez Alex Larín y Kevin Reyes a la titular por Luis Rodríguez por Kevin Melara y también por José Santos Ortiz hay que decirlo que empezó atacando y mucho dragón acá el tiro de Chalá pero bien la atajada de Rafael García otro ¿cómo estaba la cancha Milton? a temeraria la cancha la verdad y luego se iba a ir expulsada por doble amarilla Manuel Chalá al minuto 34 tremenda pérdida para dragón la de Chalá para la próxima fecha y lo aprovechó Águila porque daba el pase filtrado allá al espacio donde apareció Dustin Clifman Corea Garay con el remate pierna zurda poste derecho del portero y luego en el izquierdo y al minuto 37 tres minutos después de la expulsión de Chalá se ponía en ventaja con el 1 por 0 y que bien el árbitro Filiberto Martínez que no sanciona la falta da ley de la ventaja y por eso logra anotar Club Deportivo ahí que golazo del fantasma volvió el fantasma volvió el fantasma estaba el segundo tiempo esta que reclamaron como una falta ahí en el la media luna del área y acá se iba a ir expulsado Darwin Adelso Serén Delgado doble a María a la dulce y bueno va a llegar descansado para la selecta y se pierde el clásico nacional acá el tiro de Dustin otra oportunidad lo intentó también de Nacá Dragón lo triunfo importante para Águila como para Fuerte de San Francisco que no ganaba y tampoco Águila ganaba así que ya ganó y se quita la presión un poco ahí el profesor Corti ojalá que le rieguen la cancha y le pongan aspersores también a la del Barraza y luces también sobre todo ahí la victoria del Águila que no le pongan aspersores dice Roberto porque le pueden encender ahí no hay creo yo en San Miguel no no hay bueno vamos también a otro de los partidos donde no hay aspersores allá en el Platón que jugaba precisamente el cuadro gallero enfrentándose a Isidro Metapán un cambio en los gallos de pelea entró Steve Alfaro que se había recuperado de lesión por Vinicio Muñoz y en Metapán entraron Dani Cetré Jaime Ortiz y Christopher Guardado por César Flores Bayron López expulsado Isaac Esquivel que decimos que está lesionado y por eso no entró ni siquiera en la convocatoria hay que mencionarlo ha superado Platense lo ha hecho en estas 10 fechas lo ha hecho en 22 jornadas en el torneo pasado y ha tenido una buena cuota de puntos acá el tiro Platense lleva 13 victorias consecutivas y 6 partidos sin perder muy buenos los registros por el profesor Jorge Ábrego lo ha hecho funcionar a este plantel el tiro de Roberto Melgar bien la tajada de Oscar Pleites y acá se va a dar la jugada el gol para Daniel Arevalo al minuto 38 marcaba el único tanto del partido para darle la victoria a los gallos de pelea ojo que qué pasa con Metapán tengo entendido extraoficialmente y me dicen que también es un equipo que tiene deuda salarial mes y medio de atraso salarial en el tema del Isidro Metapán obviamente esperaremos que coincide justamente con la baja del equipo si es así y viene un cambio de dirigencia también obviamente porque depende mucho de quien esté como alcalde municipal y cambió también el tema de la alcaldía en las últimas elecciones así que veremos cómo va Metapán si mejora o no y si también solventan el tema económico que son muchísimos equipos no solo es Jocoro para la gente del comité regularizador que le mandan cartas a todo el mundo que le mandaron cartas a FAS pero también Jocoro son muchos equipos pero a Jocoro no le han mandado entonces Jocoro no le han mandado al que le deben más no le han mandado pero también hay que valorarlo del platense de estar peleando por no descender a sub líder del torneo muy bien ahí está precisamente segundo con 20 puntos el líder es limeño en la parte baja está el Jocoro vamos a la tabla acumulada rápidamente para revisar cómo está la lucha por no descender Santa Tecla 22 puntos un partido menos el que debe jugar contra Águila 32 tiene Platense ya son 10 de ventaja y el Jocoro tiene 36 se le está acercando peligrosamente el Platense falta un partido también para Santa Tecla que tiene un partido pendiente contra el Deportivo Águila lo habíamos dicho Platense lo tenía 3 partidos a Jocoro ahora lo tiene 2 ahí tenemos en pantalla la próxima el sábado 16 de marzo Jocoro Santa Tecla en Tierra de Fuego Águila Fase en las delicias a las 3.30 de la tarde Metapan Dragón a las 7 de la noche en el Calero Suárez y el domingo 11 Deportivo Fuerte San Francisco en Aguachapán Firpo en contra de Platense a las 3.15 de la tarde y Alianza contra el Imeño duelo de liderazgo ese partido no va a ser domingo sino que va a ser miércoles porque hay un evento en el estadio Cuscatlán el fin de semana hay una iglesia que va a ocupar también las instalaciones del Cuscatlán así que hasta el miércoles a las 7.30 se va a jugar ese partido bueno nos despedimos mañana juega el Barça 2 de la tarde en la Liga de Campeones hasta mañana nos vemos nos vemos